Hoy en día voy a atacar, yo sé, el diablo ataca a muchos hermanos, hermanas, o menos inclusive. Primero tengo ganas el enemigo, a mí decidí, ya aprovechar que hoy en día, ya reprendí esta fea con la ayuda del Señor. Y Dios va a libertar, va a libertar su mente, su corazón. Hermano, ¿dónde está? Hermana, hermano, alguien que no está pudiendo dormir bien, salió un manto como yo ya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así te dice el Señor, por cuanto ha pasado aquí, yo te liberto. Te liberto hoy, este acechanza del diablo, que ha tomado tu mente, tu corazón, este espíritu y mundo engañador. Ahora yo te respeto con la autoridad de Dios, con el pueblo de Dios, acechanza del diablo. De hecho, fuera de hecho, fuera de su mente, de su vida. Y de claro, libre esta vida, libre, libre, sana. Y de claro, libre, sana. Y de claro, libre, sana. Y de claro, libre, sana. aunque la iglesia está con poca fuerza pero en esta mañana dice el Señor voy a visitar vida voy a visitar, voy a visitar, voy a visitar voy a visitar la vida en esta mañana dice el Espíritu Santo de Dios ¿dónde está la otra persona? ¿dónde está la otra persona? no hay otra persona no hay otra persona en esta otra iglesia del Señor hazlo en compromiso con Dios hazlo en compromiso con Dios en esta mañana un compromiso a Dios que va a buscar su presencia que va a buscar su presencia como nunca ha buscado y va a subir va a correr va a correr de su interior de su interior va a correr el río de agua viva de su interior va a correr el río de agua viva de su interior va a correr el río de agua viva En este momento la iglesia del Señor empieza a hablar contigo, empieza a hablar contigo, empieza a mirarte ante tío, empieza a mirarte ante tío, empieza a hacer un compromiso. Lea yo manto, lea, manto, como yo diría, tú, ya, ya. Habla iglesia del Señor por un momento con Dios, habla por un momento con Dios, habla por un momento con Dios. Dios va a visitar, mira en esta mañana va a seguir visitando, pero es necesario, es necesario, es necesario humillarnos ante la presencia de Dios. Porque Dios ya se presente. ¡Ey! ¡Ey! y no te preocupes, mujer, yo soy el que soy, yo soy Jehová, 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 y visitaré, visitaré, seguiré visitando, seguiré visitando su vida, mujer, para que sepa que yo soy Jehová, tu Dios, me mando como yo, y me oye, pero acuérdate, mujer, acuérdate, de madrugada, no te olvides, porque necesito de ti, necesito que me busque, de madrugada, aleluya, 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 santo como yo, y me oye, dile al Espíritu Santo que visite tu vida en este momento, Dios quiere visitar a vos, Dios quiere visitar a vos, pero es necesario que le diga, es necesario que le diga al Espíritu Santo, visítame, háblame, que le diga al Espíritu Santo, visite tu vida en este momento, ahora, visita, 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 más, 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 ella la mando con declarada más allá, declaro liberación en esta vida, declaro sanidad, declaro milagro en esta vida, dolor desaparece, enfermedad desaparece, ¡Libre, libre, sana! ¡Libre, libre, sana! ¡Libre, libre, sana! ¡Libre, libre, sana! ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete! ¡Ha llegado el momento! ¡Ha llegado el tiempo! ¡Ha llegado el momento! ¡Ha llegado el tiempo! ¡Que voy a usar tu vida como nunca! ¡Como nunca! ¡Ha usado! ¡Será aunque con mayo de que tenga mayor idea! ¡Prepárate, pastor! ¡Prepárate, dice Dios! ¡Prepárate! ¡Es tiempo de prepararte, dice Dios a Dios! ¡Es tiempo de preparar! ¡Ya no hay más tiempo que perder, dice Dios! ¡Ay, ya! ¡De forma, ay, ya! ¡Sigan recibiendo, sigan recibiendo! ¡Sigan recibiendo, sigan recibiendo! ¡Sigan recibiendo! ¡Ahí está la gloria de Dios! ¡Ahí está la presencia de Dios! ¡Ahí está visitando! ¡Visita, visita, visita, visita! ¡Visita el Espíritu, Salvo de Dios! ¡Siga visitando! ¡Sigue restorando! ¡Sigue levantando! ¡Sigue visitando! ¡Sigue llegando! ¡Viena, viena! ¡Más, más, 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 más! ¡Más! 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 ¿Dónde está lo que dice? ¡Ven aquí, Señor! ¡Ven aquí, Señor! Desde hoy en adelante Desde hoy en adelante ¡Voy a buscar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No hay, oh mato de mal! Señor Dios, levanta, 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 levanta esta vingaja, levanta, 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 levant Oh fuego de Dios, sigue penetrando esta vida, fuego de Dios, fuego de Dios, que no hay más tiempo que perder, mujer, ya no hay más tiempo que perder, mujer, ya hay tiempo, ya hay tiempo, ya hay tiempo, mujer, de la malánima de mi presencia, ya hay tiempo, ya hay tiempo de la malánima, la malánima, la malánima. La malánima, la malánima. La malánima. Un minuto, un minuto más tenemos, aprovecha iglesia del Señor, que te encuentres desanimado, sin fuerza, sin ganas, aprovecha y digame Espíritu Santo de Dios, visítame en este momento, visítame Espíritu Santo de Dios, quiero ser de nuevo, de nuevo, de nuevo, de tu presencia. ¡Gracias! 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 está visitando a vida y está visitando a vida y va a seguir visitando a vida es lo necesario para Dios es necesario la vida en boca es necesario, es necesario es necesario, es necesario aunque hay aunque hay porque hay dentro de mi tristeza amando el hay al dolor al suco amando el hay por cuando el partido mi presencia te dice llamadio aranto, aranto, aranto de tu corazón aranto, aranto, aranto se va a dar como en mi hay se va a dar como en mi hay mi rato mata el abazo de mi marido démonos de tu barrio te metiendo una vez más y que ellos fueran por completo de su cuello de su corazón de su mente ten claro libertad por la autoridad de Dios en todo el fuego aquí hay fuego de Dios aquí hay autoridad de Dios y ten claro libertad libertad en todo el fuego temer temer terno temer 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 Amén. Amén.